Me hace un honor en esta tarde a presentar a uno de ustedes, en primera instancia, a nuestros profesores, a banderaos. También les permito saludar a nuestros supervisores, licenciado Abraham, a profesor Bonifacio Cical, a los queridos directores de los establecimientos. También a los jóvenes, a las señoritas, a los padres de familia que están en esta tarde y por supuesto a los docentes que ven acá sin duda alguna a la expectativa de todo este evento que se va a realizar en esta fin de tarde. Solo quiero retomar lo que había dicho Raseño acá. San Martín está de luto y de verdad con gente corazón, con manos y los sentimos tristes. Escuchar de aproximadamente 40 personas que fallecieron el día de hoy. Uno se pone a pensar, desde ayer tenían sus plantas, a lo mejor muchos de ellos preparando sus productos para venir a vender a Chimantenaco. No sabemos la vida, hoy ellos han pasado a la otra vida. Pero en el caso nuestro, no hay mejor cosa que pedir a Dios por esas familias. Alguien dijo hoy, a través de un comentario, a través de las redes sociales, sé que es sufrir estas circunstancias. Y entonces nosotros, que tenemos a nuestra familia completa, debemos de ser agradecidos a Dios. Y el segundo, pedir por estas familias que hoy están totalmente. Así que, en esta tarde, quiero dejarles un mensaje, yo siempre digo, un mensaje sencillo, pero ojalá nos vamos a llevar a la familia. En estas fiestas que estamos celebrando. Y hoy, precisamente, en honor a los abandonados, tenemos retos, desafíos grandes, en decir, que Patsum cada día sea mejor. Que Patsum cada día vaya mejorando. Pero esta es tarea de cada uno de nosotros. Y yo quiero felicitar a los maestros por inculcar, por ver hoy a nuestros abandonados acá sentados. Y podemos decir, ¿quién no quisiera estar sentado en esas sillas? Por eso, niños y adolescentes, de verdad, nuestro respeto, nuestra admiración por ustedes y sigan cosechando más triunfos. Pero en todos los procesos, también, muchas veces, tenemos algunas dificultades. Alguien, escuchen esto, alguien podría pensar, ojalá, que estas fiestas patras del 2013 sea un fracaso para el Ministerio para la Educación de Patsum. Alguien podría pensar eso. Pero debo decirles, que unidos, debo decirles, si Dios está con ustedes, con el Comité Profiestas de Independencia, todas las cosas saldrán bien y cada día irán mejorando estos eventos en nuestro municipio. Así que, en esta tarde, quiero también manifestarles que recientemente le decía a un grupo de maestros que la educación no solo se recibe en la escuela, en el colegio, sino que es un proceso que viene desde la familia. Y en ese sentido, queridos padres, no podemos decir a nuestros queridos maestros, eduque a mí, porque nosotros también, como padres, tenemos esa gran responsabilidad. El Centro Educativo tiene sus grandes responsabilidades. Los vecinos, en el propio municipio, también, nos educamos en varios aspectos. En la familia, con los valores que nos inculcan nuestros padres. En el Centro Educativo, con la metodología que aplican los maestros, y el propio Centro Educativo, la cual hace que vayamos teniendo un aprendizaje continuo a lo largo de nuestra formación de estudiantes. Pero también, la educación que se tiene en la comunidad, con los vecinos, con las personas que vienen alrededor nuestro, y que también forman parte de nuestra vida, y de igual. La educación, la educación que recibimos en Guatemala, por el hecho de ser de este país, a través de nuestras culturas, de nuestras tradiciones, aprendemos de nuestro país, por supuesto. En todos estos momentos, vamos recibiendo un proceso de formación, que no es algo puntual que solo se da de siete de la mañana, o siete treinta, a doce treinta, o una de la tarde, sino que es un proceso que no para. Y por esa misma razón, el homenaje que se les hace hoy a todos ustedes, es por este proceso de formación que día a día va llevando el por último tiempo a día, a día por ese momento en la comunidad, que se hace hoy a día. Y por lo tanto, no vamos a ir a la educación de la profesión, no solo a sus maestros, he dicho, están los supervisores, están por nosotros, también como autoridad municipal, reconociendo ese esfuerzo. Ya lo decía el profesor Bonifacio, esto ha requerido despeño, o a lo mejor, tener que madrugada y es ahí la diferencia lo mejor con otros estudiantes. A ustedes, queridos profesores, directores y directores, sigan adelante, sigan elevando el nivel cultural y educativo de Pazú, que siempre se ha destacado por esta actualidad ante los otros 15 municipios de Chimaldenáquil. Cuando uno mira las estadísticas del grado de formación de la juventud, Pazú destaca ante otros municipios y eso es un esfuerzo de todos, principalmente de ustedes, queridos alumnos, pero también de sus queridos padres, de sus profesores, profesoras, directores y los supervisores, tanto como decían. Y unido a la educación, también siempre hemos recalcado la tecnología. Ya saben que desde la misma ciudad estamos haciendo también una apuesta muy fuerte por el uso de la tecnología en favor del desarrollo Pazú. Hemos tenido algunas prácticas con el nuevo supervisor, el licenciado Abraham, de qué manera ir fortaleciendo este tema y tener de alguna manera intercomunicación con otros países y de esa manera vamos a ir fortaleciendo estos procesos. De esta forma, de esta forma estamos comenzando un programa con organismos internacionales para fortalecer al magisterio de nuestro municipio para que también ustedes sean generadores de contenidos digitales. Igualmente, todos estos eventos lo estamos grabando y tomamos fotografías de manera que ustedes lo pueden ver en el canal de videos de YouTube y buscando también Muri Pazú y en nuestra página de Facebook en la que están casi todos ustedes, pero queremos que también se la compartan a sus amigos y así puedan seguirnos lo que se está haciendo acá en la página de YouTube. Así que en esta tarde, esperamos la bendición de Dios, queridos niños y niñas, abanderadas y abanderados, que no solo sea este año en que ustedes tengan ese éxito, esperamos escuchar grandes, grandes noticias de ustedes que puedan seguir destacando en lo que es el tema de la educación. Por supuesto, por supuesto, hay proyectos más, el deporte, etcétera, pero hoy celebramos porque ustedes han salido avantes y reconocemos este gran globo. Por último, esa felicitación. Decirles que con todo esfuerzo tiene su recompensa y esta es una de ellas. Siéntanse ustedes, siéntanse ustedes orgullosos de su esfuerzo, de su trabajo y sobre todo del compromiso que cada día hacen ante sus padres.